hola muy buenas a todos chavales que estamos aquí para el canal bueno chicos hoy estamos con super street continuando la serie y como veías que tenemos el coche y tal y como lo dejamos en el anterior episodio nada estético tiene todavía solo mecánico así que vamos a darle duro en import túnel vale que está la siguiente categoría y vamos a empezar con circuito a ver qué tal he estado pensando en no sé si meterle un turbo o meterle primero el interior para que pese menos que supongo que hará el interior venga vamos a darle son dos vueltas y como veis ya tenemos bastante salida por las cosas que le metimos ayer bueno ayer cuando grabamos el anterior episodio que en mi caso sí fue ayer este juego lo irán actualizando cada mes así que vamos a esperar en este mes de octubre ahora que entra a ver cuándo meter la actualización a ver si me tenga algún coche alguna cosa sin más para alguna cosa novedosa que no tenga ahora mismo el juego con algún coche para poder tener más coche en una misma cuenta porque si no lo sabéis cuando empezáis la historia sólo deja para elegir un coche vale y ese coche el que elegí en toda la historia vale sólo usáis ese coche en toda la historia y si quieres cambiar de coche tiene que hacerte uno tiene que borrar los datos bueno borrar los datos o reiniciar la historia y poder con otro coche y prepararlo para ponerlo a tope hasta el final así que a mí me gustaría que tuviese una especie de almacén o algo así para poder comprar más coche y tunearlo para no tener siempre el mismo y si podéis ir cambiando la verdad una cosa el tipo de nifor speed payback que tienes el almacén y tiene un montón de coche y el que quieras coger pues lo coge no estaría nada mal eso la verdad pero por ejemplo si no sé si tienes este y después quieres comprar otro y prepararlo a tope pues no está nada mal así que nos da 372 dólares bueno no está mal no está mal vamos a ponerle el interior chetadillo unos unos pocos hay unos buckets un volante desplazado también vamos a ponerle un par de cosillas todo lo que pillemos de estas carreras se las vamos a meter el interior a ver qué y lo podemos hacer malga son otra carrera pero de cinco huertas que es como un trípulo venga y ya ya tengo el motor pensado meterle a este coche y creo que será el de ferrari no es el más caro pero no sé es el que más me llama la atención un v8 porque el v12 no me llama mucho la verdad así que ahorraremos para el v8 la verdad es que no es barato creo que son 15.000 si no recuerdo mal y le va a venir bastante bien le va a dar mucha potencia porque el que lleva ahora está oxidado y no se tendrá de serie tendrá unos 60 caballos por lo menos y ya desde todo lo que hemos metido tendrá 100 ciento y pico eso también no me gusta que no pone los caballos que tiene el coche pero bueno da igual mientras corra el nitro dura muchísimo comparado con con el de serie y para recargarlo antes sólo tiene que romper cosas y te lo recargo muchísimo antes y te lo recargo muchísimo antes puto a la verga y le he chocado ahí y se ha volcado quien se queda ahí parado en la farola tío ¿vale? un horno última vuelta y mira que pedazo de curva ¿sabes? chocándome con todo y super perfecta vale, ya tenemos ahí la meta así que dinerito y muerto venga, contra la columna a ver cuánto nos va, vale vale vale, 400 no está nada más ya miraremos a ver qué asiento le metemos y todas esas cosas porque ya me dijeron en el anterior vídeo que que todas las piezas son las mismas, ¿sabes? como hace el mismo la misma potencia y todas esas cosas da igual ponerle una a otra porque hace lo mismo pero a mí me gusta ponerle una que me guste vale, aquí tenemos un coche raro vamos a darle empezamos ya con la guía de los cojones que está reventada he echado como por aquí así y no prendo velocidad a ver si no perdemos porque es que los coches que te ponen, tío, son mira, 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 mira vamos a reiniciar mejor es que los coches que te ponen estos son una mierda o no corren o no frenan o no derrapan super random, tío prefiero el mío, la verdad que ya lo tengo más más acostumbrado pero bueno es que ya tal salida se ponen a chocar, ¿sabes? mira, 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 eh este juego es súper arcade porque tienes que frenar muchísimo antes y sobre lo de las curvas tomarla derrapando también súper arcado mira, es que la IA está súper cheta, tío mira, ya te están pillando ya ¿qué? flipante, eh es flipante, tío qué guay de primero a cuarto en cero coma qué cachondeo, tío esta carrera me da muchísimo asco porque es súper chulo es por la putalla, tío está súper rota toma ahí por puto por darme antes y veis que ellos toman la curva es que van como por raíles, tío ¿ves? siempre van siguiendo la puta línea tienen conducción perfecta y encima si tú te pones delante delante suya le sube a la polla que te revienta porque es una IA, ¿sabes? pero no es una IA que tú dices venga, se aparta y no te choca no, no es una IA de esta que es hija de puta que va por ti a muerte, ¿sabes? la verdad tiene su fallo ya porque jode pero a la vez mola porque es más difícil y tienes que ponerle más empeño para que para poder conseguirlo y es como más competitivo y más tienes que demostrar si eres bueno o no pero que gran parte por culpa de la IA no es que tú seas mal conducido ni nada, no es que la IA va por ti ¿sabes? que es el problema vale primer lugar 500 no han dado y no dan más vale 540 un momento disponible vamos a ponerle un poquito del interior asiento vale me ha dicho a mi me da igual lo que valga simplemente es por estética porque ya que cada uno hace lo mismo no le voy a poner más feo la verdad me voy a poner unos de estos de bright un grid como queréis llamarlo y me van a hacer esto vale volante nada mira este por ahora vale vale este es parco y vale me quedo con me quedo con este calibradores el medidor del turbo Apexi vale pues ya estaría el interior ya lo tenemos todo puesto vale con 400 no me hace nada así que vamos a a conseguir más pasta nos quedan dos carreras sprint mira el interior como se ve ya con los con los asientos deportivos vamos a ponerla vamos a ponerla vamos a ponerla me pase ya he dicho es super arcado es super bestia los giros llegamos de sobra la verdad estamos muy cerca 400 y que más vale 410 410 bueno nos queda una carrera solo vale nos queda solo la de arcade son 17 puntos para el oro lo veo fácil vamos a ver si no nos chocamos vale vale con la curva con este ya tenemos el bronce nosotros vamos por el oro que siempre nos da un bonus si tenemos todas las pruebas en oro nos da un bonus bastante bueno otra curva por aquí si nos da un bonus bastante gordo le metemos un turbito yo creo que si nos va a dar aunque nos de 1500 ya tenemos para el turbo aunque ya nos de 1500 de bonus tenemos para el turbo porque tenemos 900 así que le podemos meter un turbito bien rico me queda uno y ya tenemos el oro así que ya vamos a llegar a 20 solo por llegar ya me da igual ya nos quedamos aquí esperando a esperar que pase los 16 segundos eso que falta vamos a derrapar un poquito ¿no? por aquí un poquito aquí de montaña oh me he transportado wey 2500 uuuh el turbito que se va a venir ¿no? bien rico nuevo miembro del equipo Alex ui Alex ui Alex cargando el vehículo Alex te ayuda a tunear tu carrocería y obtener el mejor montaje perfecto lo que viene siendo de chapa de chapa y ya está chapa y pintura a ver tenemos 3000 y pico vamos a meterle turbo rendimiento nitro motor turbo vale como veis hay hasta de 3000 y todo eso así que tenemos tenemos aquí el HKS el Garry que el Garry la verdad es que esa marca es muy muy conocida Gredy voy a decir un turbo y custom el de custom es una puta mierda porque en plan hace lo mismo pero la apariencia en rojo no me convence pero para nada yo voy a poner de precisión turbo este no sé es que es una marca solo para turbo ¿no? digo yo aunque el Garry me mola siempre a mi pero voy a poner este por cambiar el este yo voy a meterle también con lo que nos sobre si nos llega para un filtro vamos a meterle un filtro cónico a ver que marca Apexi vale mira Apexi y Corsa vale Dignan no sé HKS Gredy ETS vale pues Apexi o Corsa me metes la Apexi ya porque como tenemos ya bastantes cosas Apexi también vamos a meterle este el Corsa me gusta más porque es más gordo y si vamos a meterle el Corsa ¿no? el Corsa flama potencia todo por 50 más da igual vamos a meterle el Corsa vale y como podéis ver aquí tenemos los motores este es el restaurado el que tiene de serie pero restaurado que como veis abajo no sube nada de potencia 0.7 el de Subaru no sube 13 el de Toyota Supra 2JZ no sube 2 el V8 que es el que quiero no sube 2.6 ¿veis? mira que bien queda el filtro cónico este es el V12 que ya queda con este con el V8 con más de 15.000 eso se lo metemos más ya para el futuro ya porque aquí la verdad que si quieres ponerle el motor desde el principio es muy difícil porque apenas te dan pacha y ese es el problema así que ya en el próximo capítulo le meteremos más no sé un tubo de escape ¿Intercooler tenía? no mira un Intercooler que este está un poquito reventado la verdad así que bueno chavales espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis dad like suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo adiós